voy camino hacia el pueblo de orocovis pero antes de llegar al pueblo me encontré con esta comunidad que aparentemente se han puesto de acuerdo para hacer un arreglo navideño en toda la calle y quería compartirlo con ustedes miren qué cosa más linda toda la calle está llena de arcos algunas casas tienen sus propias decoraciones en los balcones esto es un ejemplo de unidad hermandad compañerismo y quiero compartirlo con mis amigos para mostrarles que a veces hay pequeñas comunidades que se encuentran y se encuentran y se encuentran juntos la calle esto es uno de los ejemplos de unidad hermoso hermano hermano familia marino 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 Y aquí en esta parte, tenemos más decoraciones y en esta calle hay un poco más de las casas que se juntan para hacer una decoración muy similar que está en el otro lado de la calle que ya estaba caminando Miren que bonito, esto está al otro lado de la otra calle hicieron una presentación muy bonita y definitivamente vale la pena enseñarles a ustedes Lo lindo que se ve cuando una comunidad se une, es precioso Mira que lindo Y ahora entonces nos dirigimos para el pueblo de Orocobis para ver la plaza Buenas noches, este es uno de los puentes para la entrada de Orocobis Y estoy pasando por aquí para enseñarles cómo se ve, hay otro puente en el otro lado Y ahora entonces nos dirigimos hacia la plaza de Orocobis Buenas noches hermanito Boricua Estamos aquí visitando el pueblo de Orocobis Y este es uno de los puentes para la entrada del pueblo Tienen que bonito se ve esa decoración Y si entonces me viro hacia el otro lado Nos encontramos con la plaza, la iglesia y la alcaldía So to my fellow friends, Americans, I am visiting the municipal town of Orocobis, Puerto Rico And this is the Christmas decoration for 2022 in town I hope that you like the presentation Han hecho un trabajo excelente Esta plaza es preciosa de día Y el trabajo que han hecho con la decoración La hacen ver aún más espectacular Si se fijan, la plaza tiene dos Dos gazebos en la parte casi de aquí del frente Y tiene, creo que dos, sí, dos más en la parte de atrás So déjame entonces entrar por aquí por esta entrada Que lamentablemente una esquinita ya se apagó Pero la otra deja ver su belleza Miren el árbol que lindo Este árbol está bien bonito Entonces tenemos una entrada por acá Por este lado Tenemos aquí este gazebo Y han presentado una natividad Mira que linda esas estatuas Jesús no está ahí Tenemos campanas Nos han recibido con campanas Mira que lindo ese gazebo La verdad es que se ve bien bonito Aquí tenemos esta fuente que es una fuente hermosa En esta esquina Y estas decoraciones que han puesto en los postes de esta fuente Pues la hacen lucir aún mejor Qué rico que está funcionando Una fuente que funciona Mira que rico, qué lindo se ve Con colores Gracias Orocovis Por poner esa fuente a funcionar Mira que lindo Bello Entonces déjame volver a entrar Este es el otro gazebo Que les hablaba Que les hablaba en esta esquina de aquí Y el cuarto Está detrás del árbol Y creo que vi aquí Una entrada Hacia la iglesia Con estos angelitos Mira que bien se ve Qué lindo Adornaron la iglesia Wow Esa iglesia se ve preciosa Mira que cosa linda Todo el borde Sencillito pero precioso Y si miramos al lado derecho Nos encontramos entonces Con la alcaldía De Orocovis Mira que preciosidad De adorno En la alcaldía Precioso, precioso De a ver si por el lado de atrás De la calle Hay algún otro adorno No Esto viene siendo todo Así que Gracias por Caminar conmigo El pueblo de Orocovis Espero que les haya gustado El video Si es así Marquen like En el botón De like Y cuando vean la foto Se pueden suscribir Para ser notificado De más fotos De los adornos Davideños De Puerto Rico Les deseo a todos Muchas felicidades Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video